MLT Producciones, Corporación La Torre, Andes Jiménez, dime señor, es de primicia para MLT Producciones, lo nuevo, 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 con esta sola llámame, esto es una gran primicia, escúchalo Perú, fíjalo Perú, te lo dices, el elegante del escenario, Lomi, Lomi Pobale, cuéntame sola, y la botana, llámame, búscame, llámame, cuando te soplas, cuando te soplas, llámame, búscame, y las manos arriba de la mujer, haré que ya no sufrirás, haré que ya no llorarás, haré que ya no sufrirás, para que no se te ofendí, Rodrigo Guay, para que te lo bebe, haré que ya no llorarás, haré que ya no sufrirás, haré que ya no llorarás, para que no se te ofendí, Rodrigo Guay, no río mucho, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lanzamiento, el tiempo de pandemia, lanzamiento, primicia, 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 cuando estás sola, llámame, búscame, haré que ya no llores, ratita, y las chicas, arriba, cerveza, arriba, putreira, arriba, y ahora, cuando te soplas, escucha, 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 llámame, búscame, apunta el número, apunta el número, atención, cuando te soplas, papel y lapicero, llámame, búscame, Así que vaya, sí, vine, vine, Así que vaya, sí, vine, vine, ¡Hare que ya no sufrirás, haré que ya no llorarás, haré que ya no bailarás, para que no se te ofendí, ¡Qué rico! Sí, sí, wow, es de lo nuevo, nuevo de Johnny Morales, una gran primicia, 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 ¡Ah! El Perú, para Latinoamérica y el mundo entero, cuando estás sola, cuéntame, dime la verdad, ¡Hare que ya no llores!